30 personas, integrantes de la campaña Bomberotón, se ubicarán en distintos puntos de Trujillo con el fin de recaudar fondos para la implementación de la estación de bomberos voluntarios Huanchaco Beach, número 227. La meta es reunir más de 100.000 soles en dos meses. El 2 de octubre hasta el 5 de diciembre van a estar todos los voluntarios con los polos oficiales, las latas oficiales, haciendo la colecta a nivel de todo el distrito, incluye Trujillo, afuera del mall, toda la ribera de Huanchaco. Van a estar habilitados, o ya están habilitadas todas las cuentas de los bancos, tenemos Interbank, Scotiab, SP, BBVA, PILIN, YAPE, todas las cuentas habilitadas para que las empresas puedan sumarse y dar su donativo. ¿Qué es lo que se piensa adquirir? Los vehículos que están viendo que son incendio, rescate y ambulancia. Durante la apertura de la colecta, los bomberos de la compañía 177 Washington State de la Rinconada realizaron la simulación de cómo controlan un incendio, así como el rescate en altura. El Lubr Gallmsista está創ber con el crimen de porока, así como el rescate en Bíblia 294 Washington State de la Rinconada. Actualmente la compañía Wanchakovich cuenta con 30 voluntarios, pero por ahora solo 10 se encuentran activos. La comuna distrital también se sumó a esta campaña y su alcalde invocó al empresariado y otras instituciones a colaborar. Nosotros en nuestra jurisdicción, el empresariado, se tiene que comprometer. Es un llamado que tengo que hacer, no solamente a ellos, sino también a todos aquellos candidatos, precandidatos que están postulando, que se demuestren su vocación de servicio. Aquellas autoridades provinciales, distritales, gubernamentales que se unan a esta cruzada. Necesitamos adquirir estos vehículos para poder socorrer alguna emergencia, alguna eventualidad. Se hace necesaria la dotación de logística para que estos héroes anónimos y sin capa continúen ayudando a la comunidad.